Miles de hondureños marcharon en San Pedro Sula para protestar contra el gobierno que preside Xiomara Castro desde el 27 de enero de 2022. En la marcha participaron políticos de la oposición y empresarios, entre otros manifestantes, que portaban banderas del país y pancartas con mensajes como socialismo equivale a emigrar o fuera de la vieja clase política. Entre los manifestantes figuraron el presidente del Partido Salvador de Honduras, Salvador Nasralla, quien en las elecciones generales de noviembre de 2021 contribuyó al triunfo de Xiomara Castro. Algunos de los participantes en esta manifestación exigieron generación de empleos, alto a la violencia criminal que sofre el país y rebaja de la canasta básica. La marcha de hoy se suma a otras que se han celebrado en los últimos dos meses en algunas de las principales ciudades del país.